La Comay La Comay El bochinche está caliente La Comay Desparando una impolítica La Comay La verdad ella la tiene La Comay Es la hora del bochinche La Comay Llegamos, pueblito de Puerto Rico Lo que estabas esperando Arrancando la semana 5.55 Llega la mandamás La Comay Señoras y señores Pueblos de Puerto Rico Hoy es lunes ¡Que viva los bochinches! Gracias, man Hoy empieza la semana santa Eso es así, correcto Hoy es lunes santa Los que se creían Señoras y señores Que yo no iba a bochinchar hoy Están equivocados Hoy hay bochinches santos Unos santos bochinches Exactamente Señoras y señores Pueblos de Puerto Rico Óigame Óigame bien Hoy no quise Como es lunes Lunes santo Hoy no quise ponerme Las Terminator Pero mire Yo vengo ya mismito Con una tronco de descarga A un salapastroso A un salapastroso Óyeme bien Charlatán Óyeme bien Porque el sábado En un restaurante Te metiste Con quien menos Tenías que meterte Con mi manager Cobo Santa Rosa Tú eres un acomplejado Ya mismito Vengo contigo Ponte comodito Ponte comodito Alguien de la televisión Se ha conocido Como él Pues claro Bueno Conocido Este De esos que Que ya tú sabes Pues las que Él cree que jura que acaba Ok Esto es un Así que Ya mismito vengo contigo Este O sea que hay que buscar El popcorn hoy Tempralito Como que qué Que si hay que buscar El popcorn Yo esto Como yo digo A veces Dios mío Ayúdame a controlar La lengua Pero Pero este Es que ese es su trabajo Como ahí Exactamente Y al pueblo Le quiere así La quiere así Claro que sí No saben con quien Se están metiendo Exactamente Exactamente No saben Estas cosas A mí Es que a mí me enfocan Entonces La gente cree Que 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 esto es así Porque sí Ahí sin piedad Peleando Exactamente Exactamente Bueno Señoras Dicen Mira Tú sabes Que hace Hace Yo creo que hace Como dos semanas O sea Como una semana Más o menos Semana y media Yo estuve Estuve hablando aquí De una situación De Que surgió En Guapa Televisión Con Sunshine Logroño Y Su esposa Este Gilda Santini Con un muchacho Que se llama Axel Alicea Este muchacho Yo Especifiqué aquí Y dije Que él Fue donde Sunshine Logroño Doña Agilda Santini Dicen Que se reunió Que con Wanda Sais Que con Marian Pavón Que con Javier Pagani Pero esos son Unos pelagatos Que yo No entiendo Para Este muchacho Que está Ahí Axel Alicea Para un Personaje Que él Lo había Descifrado Lo había Diseñado Que es El de Toño Rosario Este Entonces El cantante Dominicano Que sucede Señoras y señores Que yo Yo no hago Más que yo Decir eso Óigame Y automáticamente Rápido De De Los Los Acomplejados Del 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 Otro Lado Rápido Llamaron Al Que hace El Que Copió También El El papel Que es Fernan Fernan Sao Yo no Yo no Sé si es el Apellido Algo así La cuestión Es que no Mira Ese Que está Ahí Ese es el Apellido De De Este Muchacho Fernan Sao Eso es Como que Inventado Aparece Por lo menos Rima Si 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 Hablando Si a lo mejor Este Sánchez O algo Y para Para darse Más caché Tiene Ese es el Apellido Artístico Si Exacto Se pone Un apellido Un apellido Chino O japonés Sao Pues este Este copión Pues él Jura y perjura Que ese personaje Lo tiene Hace Hace Como 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 30 35 Años Mira Mira Este Fernando Como Tú Dices Que 30 35 Si tú Lo que Llevas Son como 10 Años 15 En la Televisión Haciendo Bolitos A 40 Dólares Polvolitos Polvolitos ¿Qué es eso? Pues señoras y señores Como ellos hablaron allá Fernando habló Fernan ese Sao Y habló Etcétera Etcétera Pues entonces Vamos a buscar A este muchacho Axel Alicea Para saber Para saber cuál es La Impresión De él Y su Opinión Señores Ricardo Eladio Entrevistó A Axel Alicea Vamos a ver Qué es lo que Él dice Sobre esta Situación Del personaje De Toño Rosario Que él llevó A Guapa Televisión Se lo presenta Allá Sunshine Logroño Y a los Dos o tres días Estaba el personaje De él Con el libreto Y todo Allí Vamos a verlo Antes que todo Usted participó En la competencia De Remix Hace cuánto tiempo? Sí hace Aproximadamente Tres meses y medio ¿Qué ocurrió En esa competencia? Bueno En esa competencia Como tal Fue una competencia Bastante fuerte Pero En esa competencia Incluso Yo llegué A la final No es que no llegué A semifinales Como dijeron por allá Tienen que saber Lo que realmente Se hace en su canal Llegué hasta la final Fue una competencia Muy buena A raíz de esa competencia Usted lleva Un libreto Con el personaje El Cuco Rosario ¿A quién le presenta Ese libreto Y esa idea? Pues posteriormente De la competencia Se me llama Para participar En algunos sketches Entonces A mí se me ocurre La idea De llevar Un libreto Cómico De un personaje Llamado El Cuco Rosario Que esto sería Hablado Actuado Y cantado ¿No? Entonces este libreto Yo se lo presento Con Wanda Saez Y repasamos líneas Con Wanda Saez Porque el libreto Era hecho con ella ¿Quién mejor Que Wanda Saez Para saber Que ese personaje No se había hecho Nunca Jamás En el remix Que lleva Aproximadamente 15 años Luego de esto Pues Voy donde Sunshine Paso por donde Sunshine Sunshine tenía prisa Y me dice Mira Fernan lo imita Ok Yo voy donde Fernan Y Fernan me enseña Fernan Sao Me enseña unos personajes Me enseña él cantando En varias ocasiones Como Toño Rosario Imitándolo Cantando En algunos shows Pero nunca me enseñó Ninguno Actuando Y mucho menos En el remix Porque no existe eso Nadie me dijo Que no podía hacerlo Ni siquiera Sunshine Pero al decirte Que ya él lo imitaba ¿No era una señal De que no abundara Más con el personaje? ¿O qué quiso decir Sunshine Cuando te dijo Ya él lo imita? Es que fue de pasada Entonces yo hablé con él Y como no pasó nada Ahí es que yo tomo La decisión De ir donde Sunshine Y le muestro El personaje Le muestro el libreto Hablamos de otras cosas Pero nunca me dijo No lo puedes hacer Porque Fernan lo hace Ni él Ni Pagani Ni Wanda Nadie realmente Pasó el tiempo Y de momento Él hace Tres meses después Ese personaje De Toño Rosario Como él le llame En el remix Cosa que nunca Se había hecho Y en cuanto al libreto ¿Era lo mismo Que habías presentado? No, no, no El libreto Yo no El libreto El libreto es otro No sé de dónde Sacaron el libreto Lo que yo estoy Diciendo es que El concepto La idea Del personaje De hacerlo En el remix Yo lo traje Por primera vez Lo que asegura Lo que asegura Fernan Sao El actor Fernan Sao Es que Él lleva siendo Este personaje Más de 10 años Y que Usted lo que busca Son 15 minutos De fama 15 minutos De fama Mira yo empecé En televisión Cuando no estaba Ni las redes sociales En un programa En Telemundo Que se llamaba Sálvese quien pueda Yo estoy seguro Que Fernan Sao Está viendo esta entrevista Que usted le dice Mira este Yo no tengo nada En contra de ti Este Mi hermano Y entiendo Entiendo por lo que Está pasando Pero por favor Entiéndeme Tú a mí Señores Estas son las Declaraciones De Axel Alicea Yo te digo Jan Es que a veces Como yo siempre Y lo dije aquí El día que hablé de eso Señores A todas las personas A todos los muchachos Y muchachas Que vayan a un canal El que sea Al que sea Mire No presenten No tiren todo Así de momento Porque se los van a copiar En algunos sí Otros no Se esperan para que lo cojan Y tiran con todo Y eso puede resultar Problemático Claro Entonces Fernan Sao Que si imita a Toño Rosario Porque canta Mira Fernan Óyete Óyete esto Eso lo hago ya Otra que imita a Toño Eso lo hace cualquiera Entonces eso es lo que él hace El corte Es corto Fuguito Mira Jan Sinceramente Son un chojo De bandidos Son pícaros Son pícaros Le tumban las ideas A los pobres Claro Y eso no se debe hacer Entonces parece que Mira Yo nunca había visto A Fernan así Haciendo eso Entonces Nunca 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 Se va a disfrazar Para hacer En remix Y a mitad del show Se quita la máscara Sol la coma A mí esas cosas Me dan Me dan Me dan coraje A mí esas cosas Me dan coraje Mira Oye Oye Hay algo Que yo quería Que yo quería Comentar Tú sabes Que siempre ha habido Problemas Con este señor Que es un actor Muy conocido Aquí en Puerto Rico Y fuera también Porque él es mexicano Alfredo Adame Tú sabes Que hace tiempo Yo presenté aquí Este Que la había La había dado Él Él dándole puño A una señora Y entonces Este Tenemos Déjame ver Ese video Que presentamos Aquí hace un tiempito Atrás De él Dándole una señora Y a un señor Y una cosa horrible Miren eso Este señor Está como loco Es un abusador Mira eso Mira Mira cómo está Él agredió A la señora Agredió al señor Al esposo Agredió al carro Al todo Entonces él dice Que Mira Mira ahí Él dice Que no usó Sus habilidades De karateka Porque no quería Por proteger a los demás No quería hacerles daño Mira eso Mira cómo Mira cómo Es un loco Muchacha Pues lo está grabando Y todo Esto fue Esto fue Hace 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 un tiempo Atrás Y mire Y mire La actitud Del individuo Ahora cogió palo Mira El que dice Es karateka Lo tiraron al piso Bueno Mira Pero a lo que A lo que A lo que Iba A lo que Iba Pues chicos Ahora Él estaba en una conferencia De prensa De momento Es interrumpido Por el abogado De Carlos De Carlos Trejo Que se llama Manuel Montalvo Aparente y alegadamente Alfredo Adame Y el investigador Este señor Carlos Trejo Que es un investigador Paranormal Ellos Como que habían Habían pautado Como una Una pelea De estos shows Como decir Carlitos Colón Con el Invader Entonces Alfredo Pues No se presentó Alfredo Adame Se iban a buscar Unos billetitos Y eso Tú sabes Bueno Yo no entiendo Porque él dice Que es este Que es karateka Y todo Véese que está ahí Es Carlos Carlos Trejo Entonces El abogado En plena conferencia De prensa El abogado Le reclamó A Adame Mira Tú nunca fuiste A la pelea Que si esto Que si lo otro Bueno Se formó un revolú Señores Vamos a ver Esa conferencia De prensa Para que ustedes Vean el revolú Que se ha formado En plena conferencia De prensa Esto fue Los otros días Alfredo Adame Vuelve a hacerla De nuevo Vamos a verlo En un parque Fuiste tú No fuiste Eres una raza No fuiste Y tú crees que yo voy a ir Con 50 motociclistas Y tu patrón ahí Eres un No vengo Ahí va Ahí va Ahí va con las patas De karateka Mira Mira Ahí está Abogado Carlos Montalvo Maruel Montalvo Mírense Dale para atrás Dale para atrás Sigue 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 para atrás Sigue Sigue para atrás Dale para atrás Dale 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 para atrás Dale para atrás Señores Miren 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 esto El que dice Que es karateka Miren lo que pasa Dale Dale Miren Ahí está Tirando patas De karateka Ahí está Ya lo va Mira Mirando patas Como las nenas Sí Como los bebés Señoras y señores Esa pelea Estuvo mejor La pelea Esa Entre Alfredo Adames Y Manuel Montalvo El licenciado Manuel Montalvo Que es El abogado De quien Iba a pelear Con Alfredo Adames Carlos Trejo Estuvo mejor Sí Me la desagüe Como que Tiró más patas Exacto Entonces Entonces Ahí Ponme esa pelea Ponme eso De nuevo Ahí señores Miren Y le dice Cerdo Que no se presionó Si no se presionó Si fuiste No Es un cerdo Igual que tu patrón Es un cerdo Igual que Es un cerdo Es un cerdo Es un cerdo Es un cerdo Órale El payaso El payaso Que no fue A la pelea El que citó A Carlos En un parque Fuiste tú No fuiste No fuiste La rata Con 50 motociclistas Y tu patrón Ahí Eres un hombre Bopete Aquí no vas a tirar Ahí va Ahí va Ahí va A coger bopetas Ahí va De los a tres Mira ahí Ahí va A ver A ver A ver Las patas Las patas El cabanao Tirando patas De bebé Digo Comay Esas patas Así Tirando patas Como los nenes chiquitos Los bebés Los bebés Hacen así Que tiran Las patas Señores Este señor Alfredo Adames Un actor Hecho y derecho Porque no le puedo Quitar eso Alfredo Adames Es tremendo actor Lo que no es Es karateka Exacto Pero mira Jan Ese individuo Hace unos papeles Él es multifacético Él de momento Hace de sacerdote Hace de aquello De lo otro Mira ahí está Haciendo de sacerdote A mi me sorprendió Cuando usted lanzó El video la primera vez Porque ya yo lo había visto Actuando y guau Ese señor Con esas cosas Pero es un individuo Que está como loco Con la hermana De Talía Esta muchacha Zapata Bueno la tiene Y le dice un montón De poca vergüenza Pero pues Ahí ha cogido De la muchacha aquella Cogió galletas Del esposo Cogió galletas Y del licenciado Manuel Montalvo El abogado De Carlos Trejo Cogió Ahí sí que le dieron Como ahí Para que tú veas Lo que es La cuestión De ¿Cómo se llama? De Del dinero Porque no Acuérdate que Carlos Trejo Este Él se ve Y va a ganar Unos chavitos Pero también Manuel Montalvo Que es Este El El abogado Se va a buscar Su tierrita también Y este Carlos Trejo Es un periodista Y escritor De investigación Paranormal De cosas De misterio Etcétera Entonces se inventaron La situación Esta Y ya Digo Si vemos Ponme a Carlos Trejo Un momentito Ahí Señoras y señores Con todo el respeto Que se merece Carlos Trejo Pero me tiene una cara De carnicel Sí Pónmelo 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 Sí Definitivamente Tiene una cara Como de De plomero De albañil Pero de los De los albañil Que se dan cuatro palos Trabajando Sí porque No me tiene No me tiene cara Pónmelo Pónmelo No me tiene cara De médico No jamás No me tiene cara De abogado Me tiene Me tiene Me tiene cara De cuidador De parking Digo con el respeto A todos los que cuidan Parking A los plomeros Y todo No se ofendan Pero no me tiene cara De un periodista Escritor E investigador Paranormal Algo extraño Hay ahí Sí Pónmelo Pónmelo Me tiene cara De camionero Digo Con el respeto A todos los camioneros Pero eso es lo que me da Eso es lo que me da Ese es el look Que me da Exacto Si usted Si él no dice que es escritor Uno no se lo cree No Jamás Jamás Sí Imagínate Así que Ahora ya tú verás Ahora ya tú verás Hoy lunes O mañana martes Llamando todas las esposas De los camioneros Pero mire Usted Usted ¿Qué pasa Ante vieja? Usted Tirándole los camioneros ¿Qué le pasa? Mi marido es más guapo Mi marido es lindo Ay guinche Ay guinche Bueno Espérame Déme tiempo Hoy estoy A tu sea mucho guinche Mira Es que yo te digo Que yo le he dicho A todos A todos los animadores No los animadores A los A los A los que están Analizando Las noticias Que analicen objetivamente Y claramente Pero en su Expresar Oh En su En su En su Diminar Que hablen bien Las palabras correctas Para que se entiendan Pero sobre todo Que se cuide Que se cuide Que se cuide Señoras y señores Nuestro Ex Gobernador Don Alejandro García Don Alejandro Bendito O sea Tras de que usted Siempre está con la misma ropa No se la cambia Está hablando cosas Que no tienen que ser Vamos a ver Una palabra Que la mención De seguir Señora Dando de las tazas De las camisetas De todas las cuestiones Que se está vendiendo En la tiendita De Teleonce Mire Entre a Teleonce Punto com Ok Y entonces Dale para atrás Un momentito Para irlo Para ir poquito a poquito Dale para atrás Un momentito A eso Mire Usted entra A Teleonce Punto com Entonces Allá arriba Que dice Mire La tienda Ahí Déjame ver la flechita Mire la flechita Y usted marca ahí Cliquea La tiendita La tienda Y de ahí Lo va a llevar A todas las cuestiones Que hay Mire Mira que cosas Mira la camisa bonita Con frases de usted Como hay Que bueno Sí Entonces Mira las tazas Las cosas Estas para los teléfonos Y viene un montón De cosas más Ok Ya mismito Vamos a hacer más cosas Así que Y a precios Mire Como módicos Y entonces Este Se lo envían a su casa Y llega rápido Y si no llega rápido Usted me llama a mí Que ya usted sabe ¿Qué usted hace Que llegue rápido? Como que qué Yo reparto fuete Yo reparto Fuete a todo lo que da Este Bueno señoras y señores Vean esto Que a ustedes Le gusta La Comay Te ayuda Señoras y señores Vamos siempre Por todos los pueblos Y esta vez Vamos a ir por Loiza Y Río Grande Vamos para Loiza Primeramente Atención Mi gran amiga Doña Julia Nazario Arcardesa Que mira La Arcardesa Los otros días Estaba enjugando pelotas Eso fue la semana pasada Estaba enjugando pelotas duras Enjugando pelotas duras Cuando llegan Los invitados Pues lo sientan Allí en un banquito Y hay un televisor Grandísimo Frente allí a ellos Entonces Nosotros somos Los que vamos Antes de jugando pelotas duras Y estaba Doña Julia La alcaldesa De Loiza Allí Le dicen que eso Estaba Riendo Fue el día Fue el día de los espejuelos Pero mire Pero mire Doña Julia En el pueblo De Loiza En su pueblo Se encuentra un terreno Que mire Lo están usando Como si fuera un vertedero Déjeme verlo un momentito Déjame ver eso ahí Miren eso Doña Julia Eso es Obras públicas Municipal De Loiza Obras públicas Municipal De Loiza Doña 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 Julia Mire Mire como está Chatarras Cuanta cosa Ahí Entonces Al frente Allá Yo veo Unos camiones Esos camiones Yo los veo bien Claro El que El que El que El que Veo Ese que está ahí Aquí al ladito Ese Ese lo veo bien 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 Doña Julia Por favor Este Es Mire Por ahí Viven mucho Envejeciente Todos esos vecinos Que están ahí Son envejecientes Ahí hay peste Se mueren ratones Se mueren gatos Tiran perros Hay un montón de cosas Así que por favor Doña Julia Meta mano Meta mano en eso No hay los mosquitos Aéreos allí Que pueden también Que es un peligroso Eso Así que Doña Julia Eso es en su municipio Vámonos ahora Un momentito Para Río Grande Donde El alcalde Don Ángel Bori González Don 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 Bori Mire En su municipio Esto es específicamente En la cajetera Ciento ochenta y siete Esto es hacia De Río Grande Hacia Loíza Óigame Hay un terreno Que usan también De vertedero Don Bori Ok Y Mira Mira cómo está eso Déjame ver Déjame ver Como tengo varias fotos Mire Mire esto Don Bori En Río Grande La carretera Ciento ochenta y siete Señores Esto no debe existir Esto no debe existir Esto es un vertedero Es verdad que la gente También es increíble Pero esta maquinaria Mire Dale para atrás Un momentito La maquinaria esa Que está ahí Eso es del municipio O sea que el mismo municipio Va acomodando Todo ese revolú Va acomodando En vez de botar Claro 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 O sea Entonces Eso es un terreno Baldío Digo Era un terreno Baldío Ahora es un terreno Que Mire cómo está eso Lavadora Secadora Vieja Así Mira Ese útil Y Este De esto A aire acondicionado Hay de todo Tú sabes Entonces Este Eso Eso Yan pasa Cerca Eso está cerca Donde pasa una quebrada Y allí también hay residencia Así que Este Don Bory González Alcalde de Río Grande Por favor Por favor Vamos a ver O sea Yan Yo no sé Qué van a hacer aquí Con la basura Y qué van a hacer Con las dichosas gomas Esa Que siempre es un problema Siempre 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 La recoge Los otros días Activaron la Guardia Nacional Y tres meses después Otra vez hay problemas de gomas Yan Como siempre yo he dicho aquí Mira Cuando empezó la cuestión esta de las gomas Yo dije No va a pasar nada Así mismo Entonces Todo el mundo Los noticiarios Ah vamos Se fueron para allá Para Ponce Y mira Esto Los otros No va a pasar nada Y cuando uno cambia goma Uno paga Claro Creo que son dos, tres dólares Por el desperdicio de la goma Ni pagando Y la batería Las baterías también Tú vas a cambiar una batería Y tienes que Dar la tuya O pagar Pero qué es esto Sí Así que Este Doña Don Boris Y Doña Julia Alcalde Alcaldesa de Loíza Y el alcalde de Río Grande Pónganse para su número Hay que poner a Puerto Rico Este Bonito Esto es increíble Ay bendito Ay bendito sea el Señor Óyeme 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 Hay una Hay una Si tú sabes que El programa El programa de Mr. Cash Sí Es la bóveda de Mr. Cash Que se transmite por aquí Por Tele 11 A las 3 de la tarde Señores Mire Sin que me quede nada por dentro El programa está poniéndose Cada día Más mejor Como dice Sí Sí Como dice el jíbaro Más mejor Sabroso Bien alegre Bien chévere Pero Pero Los otros días Este Josué Carrión Mr. Cash Pues él Llevó Parece que él no se dio cuenta Pero él llevó a participar Muy bien hecho A una señora No vidente Ok No vidente Señores Vamos a ver Lo que Mr. Cash Le regaló A la señora Mira Esto es increíble Pero no te voy a decir Absolutamente nada Señores Vamos a ver Lo que Mr. Cash Le regaló A esta Esta participante Que es no vidente Y lo que él le dice a ella Vamos a ver Venga para acá Adela Yo la llevo Adela es no vidente Pero Ponle el sombrerito Que se le cayó a Adelita Bueno Domingo La va a ayudar Porque obviamente Nuestra amiga Es no vidente Pero él Él va a ser Los ojos de Adela Ok Son dos El frío El domingo Te gusta cocinar Ok Qué tipo este Ahora para que veas Toda la programación De Teleonce Muchas felicidades Mi amor Qué tipo este Ahora para que veas Toda la programación De Teleonce Muchas felicidades Mi amor Verá Verá Mr. Cash La señora La señora Es no vidente ¿Cómo tú te vas a atrever Decirle que se ganó Un televisor Para que nos veas Para que veas Toda la programación Te hagas en serio Siervo Yo le paso ahí A Mr. Cash Como Yo no sé Yo no sé Ya no es No Mira ahí De lo más chévere Te hagan un televisor Para que veas Toda la programación Mira mijo Si es ciega Es ciega Dame ver eso de nuevo Dame verlo de nuevo Es increíble Venga para acá Adela Yo la llevo Adela es no vidente Pero Ponle el sombrerito Que se le cayó Adelita Bueno Domingo La va a ayudar Porque obviamente Nuestra amiga Es no vidente Pero él Él va a ser Los ojos de Adela ¿Ok? Son dos air fray El domingo Te gusta cocinar ¿Eh? Quítimo este Ahora para que veas Toda la programación De Tele11 Muchas felicidades Mi amor Quítimo este Mira Viste Ay Dios mío Mira ahí está el televisor Que dale un poquitito Para atrás Dale un poquitito Para atrás Ahí está el televisor La caja del televisor Míralo ahí Que de hecho Creo que la pusieron al revés Creo que Creo que la caja Dale un poquito Para el frente Dale para el frente Poquito Poquito Hasta que Ay 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 Mire Mire la caja al revés Ese Ese Televisor Es un Y Y Y Y Algo así Bueno Entonces dice Roku Pero está al revés Sí Eh UHD Está al revés Y es La serie Es una serie R7 Está al revés Aparentemente Hay más personas No vidente Hay que El televisor Al revés Alguna gente De la producción Aparentemente Como Adela Qué pena Oye Solamente Solamente Me doy cuenta De estas cosas Ya veo Usted está pendiente A todo Exactamente Sí Sí Ay Dios Mío La La De televisión Al revés No se salva nadie Con la Compa Lo apeteció Señoras y señores Se ha formado Un revolú Eh La pareja De una persona Muy conocida Eh Ha escrito un montón De cosas Ya en las redes Lo votó Como Borja Uy Lo votó Como Borja Ya mismito Vengo con nombre Y todo Y señoras y señores Vengo con una descarga A un charlatán Que se cree Que se lo merece Todo De un incidente Que hubo El pasado Eh Sábado Eh En un Eh Restaurante De 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 un área Ya mismito Vengo con todos los detalles Vengo rápido No se vaya nadie Mucho más Con la Comay Regresamos ya Recuerde líneas confidenciales 939484 1193 Y 939484 1194 Yo vine por él Yo me lo llevo Pochinches No se detienen Con la mandamás La Comay Ya Lo que te voy a decir Este Señoras y señores Además de trabajar Para la prensa Trabajo para las chismosas Y para los chismosos Óyeme Hace Eh Bueno eso fue la semana pasada Hoy es lunes ¿Verdad? Entonces pues la 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 semana pasada Yo presenté Aquí Eh A una persona Hablé de una De una persona Entonces Miren Eh Por favor A esta persona No me echen la culpa A mí No me echen la culpa Porque Oye eso es La culpa la tiene la Comay Todo le echa la culpa a usted Todo lo que pasa La culpa la tiene la Comay La culpa la tiene la Comay ¿Quién es la que tiene la Comay Exactamente Sí Sí Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Yo no tengo La culpa De que Un hombre Vaya A estar Este Chiviando Con una jeva Que no es Su jeva Que no es su Yo no sé Digo yo Creo que no son esposos Pero por lo menos Es su prometida Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Me refiero A que han dejado Como borsa Pero como borsa A Georgie Navarra Lo dejó Gisela Gisela Este Mercado Parece que ya Ya ella Está Está cansada De todas estas cosas Porque el sábado Esto fue el sábado 12 de marzo No hago yo Más que hablar de Georgie Y suena el teléfono Porque Sabe lo que viene Mira Este Don Víctor Dígame 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 Ah Dice que 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 No hay Número No hay 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 De que El sábado Estaba él Eso fue el bailecito Con otra muchacha Que ella ni 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 Conoce Entonces Este Pero Pero Esto no se queda aquí Porque Gisela La novia O la ex novia De Georgie Se encuernó Entonces Cuando se enteró Vio el programa Aquí Vio toda 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 la cuestión Ponme 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 el bailecito Ponme el bailecito Mira Ahí Ahí Le costó caro El bailecito A Georgie Dale Mira Mira Y él Mira La muchacha Tiene un buen cuerpo Se ve muy bien Tiene un buen cuerpo No sé si Georgie Está atacando ahí O está poniendo La obra en esa liga De cueritos Techo Señores La cuestión Es que Gisela Está prendida En candela Y dice Que no quiere saber De Georgie Navarro Y terminó Ya su relación Entonces Este Vamos Vamos a ver Unos posts Que puso ella Porque yo Estoy buscando Todos los posts Y busco rápido Amistades comunes De ellos Para que me Para que me cuenten Déjame Déjame ver Un momentito El post Mira Gisela Gisela Mercado No se puede Corregir A la naturaleza No se puede Corregir A la naturaleza Entonces pone Digo Yo no sé Si esa silueta Es de doña Gisela O esa silueta Es de alguien De allá Del cuerito Station Yo no sé Pero No se puede Corregir A la naturaleza Y la foto Sexy Esa silueta Se ve sexy Si 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 No sé Si Estás Refiriendo A la que Estás Bailando Con Giorgi En el cuerito Station Ok Este Entonces Supuestamente Las amistades De ellos Están diciendo De que Giorgi O sea Que Giorgi Es como maceta Que él siempre Que va a los sitios Como él es muy conocido Le pagan Y entonces Aparente y alegadamente Gisela Parece que tiene Acceso A la cuenta de banco Las ATH Etcétera Etcétera Digo Creo yo Eso es lo que me han contado Algunas amistades De esas Tú sabes Muchachos ¿Tú sabes cuánto se gastó En el cuerito Station Con el Con el bailecito ¿Cuánto le sale En el bailecito Giorgi? 81 dólares Wow Señores 81 dólares Lo que no se gastó En el cumpleaños De Todd Eso le molestó A Gisela Así que Señores Este Hay otro Hay otro post Espérate Que hay otro post También De Gisela La novia La ex Novia De Giorgi Póngelos por ahí Porque eso se Mira Gisela Mercado Dice Esto lo había puesto ella Cuando anteriormente Estabas a Giorgi Con la muchacha esta Lisandra Cartagena El otro revolú De la que decía Que estaba preñada Y entonces le dio Repose Ahora Dice De eso se trata De coincidir con gente Que te haga ver cosas Que tú no ves Que te enseñen a mirar Con otros ojos Yo no sé Qué quiere decir eso Y es Mario ¿Quién? Benedetti 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 Y ese amigo De Gisela No, no Ese ¿Quién es? Mario Benedetti Escritor Y ese de más Y filósofo Y todo ese tipo de cosas Ok Bueno, así que bendito Giorgi Estás más al lado Con una pata de mondongo No puedes seguir allí En el cuerito Afuera En el cuerito En el cuerito Station Señores No se hemos olvidado La descarga Ok Vengo Vengo ahora Con la esposa De De este muchacho De Verdejo Feliz Verdejo Sí, sí, sí Oye Tengo un video De ella que está Pero te digo Suelta como gavete Y a mismito Vengo Señoras y señores No se vayan Que aún falta La descarguita De la Comay Ya volvemos Mira, mira Para allá Mira Apretado ¿Eh? ¿Quién será La mujer misteriosa Esa? Viv con la Comay Gracias, Jan Señoras y señores El sábado Este sábado pasado Estaba mi manager Cobo Santa Rosa Con unas personas Estaba su esposa Había una serie de personas En un restaurante De cierta área Llegó este tráfala Este indecente Este individuo Mala sangre Que no se Que no se atreve A enfrentarse A mi manager Cobo Santa Rosa Y pasó Por el lado De él Le hizo Un comentario Como este Entre dientes Y mi manager Se levantó Y fue donde Donde él ¿Ok? Fue donde el individuo El cobarde Y se le paró Entonces el individuo Ya se encoge Y se siente en la silla Para que ¿Ok? Mira No fuiste Lo suficientemente Hombre Para levantarte De esa silla Porque mi manager Te dijo claramente Ven acá Vente Vamos tú y yo Ahí afuera Un momentito A ese A donde están Los carros Al parking Lo que sea Y mi manager Te dijo Te voy a jancar La cabeza So charlatán Eres un Un ser despreciable Porque estás En la televisión Haciendo unos bolitos Te crees Que puedes Que puedes hacer Lo que O sea Le cogiste miedo So charlatán A mi manager Entonces ahora Estás Ya le has mandado Tres mensajes De texto A mi manager Cobo Santa Rosa Que no Que mira Que disculpa Que no fue Su intención Y llamaste A la persona Que es La persona Que es Este Eh Propietario Propietaria De ese restauramento Que yo no quiero Problemas con Cobo Que no Problemas con Cobo Es conmigo So charlatán Indecente O sea Que es lo que te pasa A ti Tiene que ser Suficiente De una vez Para que la gente Sepa Quienes son Los verdaderos Bandoleros Que hay en este país Mira Mira Este No vale Ni la pena No vale Ni la pena Ok Mira Si es el charlatán Dile 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 Nada Nada No vamos A contestar Señores Este Entonces A mi la gracia Que me da Y el coraje A la misma vez Es Que pasa Y hace un comentario Medio Medio Indeseable Tú sabes Ok Y entonces Mi manager Que no se quiere Para nada Fue donde Para que se lo dijera De frente Claro Dímelo Vamos Vamos aquí Vamos Que es lo que Está pasando Señores Ya En su momento En su momento Diré Quien es Quien es la persona Pero mire Lo que voy a hacer Es pautarlo Si yo digo aquí Quien es la persona Ok Pero Lo que voy a hacer Es pautarlo Pero mire No tiene los pantalones En su sitio No tiene los pantalones En su sitio Tan sencillo como ese Cobarde Charlatán Como dice Este La La señora Esta De Como se llama Elizabeth Elizabeth Torres El charlatán Estrafa Las borrachones Asquerosos Adictos al perico Porque son todos unos periqueros Eres un charlatán Ok Vengo rápido No se vaya nadie